Hay un dicho muy popular que reza de la siguiente manera. Y es que no todos los muertos están enterrados. Quizás este dicho pueda traducirse de diferentes formas y maneras, ¿no? Por ejemplo, que uno ha muerto en un volcán. Bueno, han muerto muchos, ¿no? Volcán en ebucción, arrasado, una población ha muerto. No están enterrados, ¿verdad? O se ha hundido un barco. Y a un individuo se ha llevado mucho con el Titanic al fondo del mar y han muerto cientos. Otros en la guerra, ¿no? Han quedado enterrados en el barro, en los bosques. Y con el tiempo han tapado en la maleza. Muchas causas. Pero no el tema que quiero relatar es de otra manera. Mucha gente, mucha gente piensa que los muertos, cuando uno muere, hay mucha filosofía, ¿no? Por ejemplo, que hay más allá, ¿no? Que tiene que haber algo más allá en algún sitio. Que tiene que tener, como enseña el catolicismo, otras regiones. Que el ser tiene un alma, que es como un segundo yo, ¿no? Y que cuando uno muere, pues sale el otro yo y se va a donde por ahí. Entonces, el salvajismo y el horror del catolicismo, no de los católicos, los católicos son los explotados. Sino el clero. La iglesia católica, el Vaticano, a lo largo de la historia ha hecho inmensas fortunas, billones, con el negocio de la muerte. Porque viven de la muerte. Es una religión que vive de la muerte. O sea, por ejemplo, cuando nace uno, o sea, antiguamente por ley. Porque si no lo hacía por ley, la Inquisición quemaba a la familia entera. Ahora, por tradición, ¿no? Pues los niños nacen y ya el padre católico, el padre católico, pues el niño católico, a la puerta, ¿no? Y ya costa nómina. Ya, entonces ya el, dice, ya tenemos tantos millones que nacen de, o sea, y cobran unos beneficios del Estado que, como otras religiones, pues les pagan millones. Entonces, el Vaticano, a más afortunado. Pero volviendo a la muerte. Entonces, no, pues, enseñaban, y creo que todavía lo enseñan muchas veces, que si mueres, eres malo, Dios te va a castigar. Y Dios, dígase que brutada, que, que, que horror, que Dios tiene demonios. O sea, son los demonios, son los ministros de Dios. Y te manda a los demonios para que te quemen y te torturan ellos sin, para la eternidad, con fuego y... Eso lo enseñaba, hasta el día de hoy, ¿no? El infierno. Entonces pagaba a la gente, aunque no tuviera para comer, pagaba. Funerales, misas, bodas, entiarros, ceremonias, misticismo, de... A cobrar. Cualquier imbecilidad que se le ocurría, pues a pagar, ¿no? Para que no fuera al infierno. Y muchas fortunas, gente demonios rica, pues, ya le enseñaba, es que... Vamos a asegurarnos de que nuestro padre, nuestro hermano, nuestro hijo, vaya al cielo. Hay que pagar. Vamos, como la mafia, las organizaciones mafiosas. Hay que pagar, protección, ¿eh? Y siguen todos bien, ¿no? Entonces, los ricos, pues, pagaban... Pero actuando, bueno, por si acaso, pues, se decían, para que estemos seguros. O sea, pagaban funerales a los huestias. Pero para... Más funerales, para asegurarnos de que... De que están en el cielo. Pero más misas, vamos, ceremonias, misticismo, humos, cruces y rollos morunos. Y ya está, ya. Y pagaban, y pagaban, hasta que saltaban las maneras. Bueno, ya mal, y yo creo que ya estarán... Sí, puede ser, pues, vamos a hacer una más, una ceremonia más, un funeral más, por si acaso. O sea, hay que contar a Dios, ¿no? Dios, cuando ve mucho dinero, pues, venga, está ya. Qué barbaridad y qué burrata. Eso lo digo como referencia a la muerte. El más allá, ¿no? Bueno, Jesucristo dijo realmente, y en la Biblia, en los evangelios está... El evangelio de, por ejemplo, de Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29, lo dijo muchas veces, ¿no? Pero bueno, el texto que puede leer. Dice Jesucristo, no se amará bien de esto, porque viene la hora en que todos, él dice, todos, los que están en las tumbas conmemorativas, o sea, los que han muerto, oirán la voz y saldrán los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que practicaron cosas bien a una resurrección de juicio. Todos. Buenos, malos, todos. Porque Jesucristo pagó con su vida para que la humanidad pueda vivir para siempre. Porque el relato de Génesis es que Dios hizo a Danieva a su imagen y se vacanza para vivir para siempre. Eternamente para siempre. En resumidas cuentas, ¿cuántos siglos ha explotado y sigue explotando la Iglesia Católica? En este caso y en muchos casos más, de otros rollos, iguales. Ceremonias, progresiones, le hacen dioses de madera o de oro o de barro, y mira, esto es tu dios, tu diosa. Y la gente, pues... Ay, bueno, sí, si lo dice, pues... Pero el Vaticano y la Iglesia Católica y los obispos, se compran mansiones de lujo y palacios para vivir ellos. Con el dinero de la pobre gente. Que sigue siendo explotada a lo bestia. Una religión que no tiene nada que ver con Jesucristo. ¿Cómo llaman Jesucristo al clero? Y a los judíos, a los fariseos, le escriban... Cueva de ladrones, hijos de Satanás, pueblo de vímora. Jesucristo se ponía loco. Los veía, esos ladrones, latigazos y albergajazos y a patar el culo. Volcaba las mesas. Se ponía loco. Veía la explotación bestial. En la deshonra de Dios. Porque decir que Dios, el Dios amoroso que ha hecho un universo a la Tierra, tiene demonios, para castigar y quemar a la gente, eternamente a la gente, hace falta ser sádico y abuelo para pensar un Dios de amor. Que ha hecho belleza, flores, alegría, salud, familias, sueños, mares, océanos, aventuras. O sea, que si no paga, cuando te mueres, pues Dios manda a demonios que te quemen. Ya está. No tiene para pagar, vale, vale, que te quemen. ¿Cómo ven a Dios? ¿Qué clase de personas son esas? Bueno, voy al punto... Bueno, muertos. Bien. ¿Cómo creen que es la resurrección? La gente puede decir, bueno, pues ya está. Entonces ven las películas de Hollywood de los zombies. Se ven, o sea, fíjense que es tétrico. Y entonces ven películas que resucitan la gente. Y ven unas tumbas en los cementerios, que sale una mano, y sale un arapos, y te la dañan. Zombis salen de... Viven, claro, salen de las tumbas, araposos, y llenos de gusanos, y mal huelos, y asustando a la gente, y matando gente, y matándose entre ellos. ¿Eso es la resurrección? Eso es, unos a juicio y otros a la vida. No, la resurrección es volver a la vida. Pero claro, en un mundo sin horror, sin guerras, sin ladrones, sin religiones satánicas, sin explotación, no hay que pagar nada. Jesucristo no cobró nada nunca. Jesucristo no cobraba nada. Hacer negocio de lo sagrado. Hacer negocio de Dios y la Biblia. ¿Cuánta gente la Inquisición ha quemado? Personas inocentes. No han hecho nada. Personas indios o no indios. Millones. Millones los quemaban vivos. Y que la gente lo viera. Quemado en las plazas. Los pobres gentes. Para que la gente viera que si no pagaban, eso iba a estar eternamente. Y las pobres gentes, los que quemaban, pues gritando rorosos, atados a un madero. Y el clero mirando, mira, esto va a pasar si no pagáis. La van a pagar ellos. Hay una película en el nombre de la Rosa, muy bien, que es fantástica lo que son los monasterios. Y los monasterios ya me ocuparé yo, con la ayuda de Dios, como gran monarca, de sacar lo que hay en los monasterios. Eso va a ser un palo fuerte. En cada monasterio, por ejemplo, hace unos años, en Irlanda, no lo olvides, Irlanda, se hizo una investigación en los monasterios, en las fosas comunas que hay. Al lado, ya saben que los monasterios, los cruatismos, nada, no entra nadie. Silencio, negro todo, tétrico monasterio. Que no tenga nada que ver con el exterior. Se hicieron los monasterios de Irlanda, se encontraron en una excavación, una fosa con 800 niños. ¿Qué pintaban 800 niños en los monasterios? Niños pequeños. Y si miran, que no dejan verlo, las calaveras, los niños, que le tospó, con un boquete en la cabeza, un corazón arrancado y tal. ¿Qué le parece? Luego otro monasterio, Catuelo, al poco tiempo. Ese fue en Irlanda, luego otro, 600 niños. Cada monasterio que se abre, hacen cientos de niños. Hace poco, el escándalo de que cogía, cada vez que iba a la Reina de Inglaterra a visitar Canadá, desaparecían niños y niñas de los nativos. Que obligatoriamente, como hacían con el que lo hicimos en España, tienen que ir a colegios de cura y ser monjas. Y el 90% violados. Pues cada iglesia, monasterio, allí, en Canadá, cada monasterio, un montón, todo es obligado a la iglesia, como en el que lo hicimos en España en otros países, a la iglesia. Los niños pequeños, a la iglesia, las niñas. De fuerza. Y el que no, ya era comunista, ahora ya no sé quién. Y le encarcelamos al padre o le matamos. La iglesia. En Canadá, cada monasterio, un montón de niños. Y para hacer un poco del paripé, el papa se viste de indio, un ábrelo con indio, haciendo el indio y allí, para orar a manitud y pedir perdón por lo que había hecho la iglesia. Van pidiendo perdón, pero han amasado fortunas, pero ellos no dan nada, ellos piden perdón. Y se viste de indio o de comanche o de marcianos. Bueno, sí, y pide a manitud. Oh, manitud. Voy a contar el contrario. La resurrección será diferente a como han pensado. Nada de zombis, nada de monstruos, de tal, de harapos, y música técnica y matándose entre ellos y matando gente y la gente huyendo. No, no, ¿cómo murió? Cuando un ejemplo, Lázaro, por ejemplo, en la Biblia, donde resucitó a Jesús un montón de gente, los apóstoles también, hasta los profetas, antes de Jesús, siglos antes, Elías y Eliseo resucitaron muertos. Pero una cosa común, nada de cobrar, ni ceremonia, ni humo, ni misticismo, ni nada, nada. ¿Dónde está el niño que ha muerto? Elías, aquí en esta habitación, bueno, ahora una pequeña, Ana, le he cogido la manita, Lázaro, le he cogido a mucha gente, pero Lázaro, por ejemplo, estaba muerto cuatro días, lo he visto, estaba de viaje, hablando a la gente, gratuitamente, y resucitando a la gente, sus muertos, y curando las enfermedades, y alimentándolo milagrosamente a las masas que iban a oírle, o sea, era donador, y alegre, y vamos, y campechano, solo veía al clero y ya se ponía rojo, ya no lo podía ver, entraba allí y lo pime un látigo, por eso el clero le mató, porque él lo dijo, este nos quita el negocio, todas las masas detrás de este, nos acaba, este nos quita, y tuvo que matarle, mediante calumni y tal, entonces, Lázaro, ¿cuánto lleva muerto? Le decían, Marte, María, bueno, lleva cuatro días, ya estará mal, ya sabemos que tú, es la resurrección, y que ya llegará el día, bueno, tranquila, tranquila, ya llegará el día, ya llegará el día, venga, ¿dónde tenéis? Le dijo tranquilamente, hablando con ella, que eran amigos, aquí en esta cueva, recorrer la piedra, antiguamente la gente de dinero, podía tener una tumba excavada en roca, podían la piedra, entre varios, y sencillamente se acercó la puerta, Lázaro, venga, sal fuera, estaba muerto cuatro días, y salió, venga, quitarle las vendas, y llevaba las vendas, la cara y el cuerpo, unas vendas, venga, darle de comer, que ya llevará cuatro días con hambre, venga, y hicieron una fiesta allí, así se da la resurrección, la gente no tiene idea cómo van los sueltos, pero voy a contar algo en relación con los sueltos, vuelta al principio esa metáfora de no todos los muertos están enterrados, o yo puedo decir no todo el mundo ha muerto, y volverá la vida, ¿cómo es eso? ¿qué quiere decir? Por ejemplo, por ejemplo, Moisés, Moisés, pues Moisés sencillamente, nadie dice en la Biblia que en el Deuteronomio, si no me equivoco, el capítulo 34, dice que Moisés, Dios mismo, le enterró, pero nadie lo vio, que le enterró, no lo encontró nadie, ¿dónde está Moisés? Bueno, piensa que Moisés estuvo en el momento sin ahí, hablando con Dios, varias veces 40 días, desaparecía, y luego volvía otra vez al pueblo, y volvía 40 días, varias veces, no una vez, y en aquel tiempo, no quiso que nadie, ¿dónde está enterrado Moisés? Bueno, Dios la ha enterrado, y ya está en un lugar, en un monte, y ya está, que entre la tierra prometida, venga todo israelita, con Josué en la cabeza, ¿dónde está Moisés? Hay muchos miles de años antes, la primera persona que muere, vamos, desde que desaparece, digamos, fue un profeta llamado Enoch, Enoch, un profeta, el primer profeta de la Biblia, que Dios lo empleó para hablar, Dios salvaba por miles de profetas, entonces dice que fue muy bueno, muy bueno, un valiente, un hombre de fe, un hombre incalcantable, y dice, bueno, que Dios, dice que le hizo desaparecer, entonces fueron a su casa, y la familia, no había nadie, y no lo encontraron en ningún sitio, y miles de años después, en la Biblia, en el libro de los hebreos, escrito por apóstol Pablo, en el capítulo 11, versículo 5, podía, de los hebreos, este escritor, inspirado por Dios, escribió cosas que son, algún día, cuando empiece a revelarse, ya veréis, no son cosas raras, de ceremonias, ni cosas raras, hablaba de la eternidad, la vida eterna, la felicidad, el no haber más muertes, no habrá más enfermedades, el reino de Dios, la gente pide el Padre Nuestro, venga tu reino, venga tu reino, que se te junta la tierra, como decimos, necesitamos el reino, que se acabe con los ladrones, con los pedófilos, con la gentuza, con las religiones satánicas, que se acabe, que venga de la paz en la tierra, los animales, que todos, como Adán y Eva, todos se empatan, y vivir, y soñar, y gozar, y viajar, y pintar, y hacer música, y reírnos cada mañana, ese es el reino de Dios, para siempre, bueno, pues en el vero, capítulo 11, versículo 5, y no me equivoco, sí, pues dice que, repite, apóstol Pablo, se llama el escritor, dice que no, no lo encontraron, no lo encontraron, dice que, que Dios lo transfirió, para que no viera la muerte, porque le fue de agrado a Dios, por eso Dios, lo, lo transferir, el hecho a otro sitio, sí, no dice que muriera, que Dios, porque era muy bueno, sería absurdo, Dios lo mató, para que, porque era muy bueno, y Dios lo mató, para que no muriera, no sé eso, transferir, es pasar de un sitio, a otro, porque otro hombre, por ejemplo, profeta, antes, bueno, se llamaba Elías, ¿no? Elías, el profeta, que también resultaba muerto, Elías, el profeta, dice, lo acorto mucho, en la Biblia está todo, con todo lujo de detalles, que estaba hablando, siempre los profetas, van a ir en dos, entonces, dejaba a uno, y el otro, el otro desaparecía, no se iba, y dejó a Eliseo, ¿no? Pero Elías dice que había un carro de fuego, aterrizó, se despidió de él, le dejó un manto, que llevaron, para que la gente conociera, que era el profeta de Dios, le dejaba el manto, le despidió a él, montó en el carro de fuego, y se lo llevó a otro sitio, porque meses después se escribió una carta, o sea, estaba aquí en la tierra, no estaba en dos, sí, Elías es el profeta, por cierto, hay un texto, en la Biblia, en la Biblia, en el Mateo, Mateo, no me equivoco, en el capítulo 17, en el diálogo, no estoy seguro, porque siempre me quedo, porque son muchos textos, 17, capítulo 17, capítulo 17, me parece, bueno, que dice que estaba en el monte de Tabor, pero que todos los apóstoles, descansaban, comían como todo el mundo, y dormía, y iba de fiesta, y, caprichano, como todo el mundo, no había la especial, de, 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 de música, y lujos, y entonces, dice que vino una nube blanca, descendió, y salió de la nube, ¿quién? Moisés, y Elías, a los apóstoles, se asustaron un poco, y le digo, señor, vieron a Jesucristo, hablando con su histo, que mira, Moisés y Elías, todos los apóstoles, mira, mira, porque estaban hablando con su histo, le digo, mira, lo diría que no estáis, que es Moisés y Elías, y mis apóstoles estaban, sí, Moisés y Elías, pero Moisés hacía, siglos, milenios, que había desaparecido, Dios lo había enterrado, y Elías también desapareció, una nube, se lo llevó, iba viajando con una nube, entre comillas, y apareció allí, entonces, mucha gente ha pasado esto, la gente no tiene idea de qué va la cosa, Jesucristo, una vez lo aclaró, hay que comprender que Dios no es un hombre, Dios no vive aquí en la tierra, tampoco vive en otro planeta, Dios ha hecho el universo, y el universo, nadie sabe, los millones o billones de años que está hecho, porque el universo no tiene un principio, no tiene un fin, nadie sabe dónde empieza, cuántas billones de galaxias hay, nadie lo sabe, ¿qué es una galaxia? Billones de estrellas, y que son estrellas, Sol es como nuestro, a ver de más grande, con montones de planetas, o sea, el universo es un lugar eterno de belleza, de nuevas creaciones, no Dios no ha hecho la tierra, y los demás planetas ahí están, pues porque se aburrían, la vida, está en planetas para que haya vida, y lunas, satélites como el nuestro, hay un solo para alumbrar, que da energía, y crecen las plantas, el universo es una obra maestra, para eternamente hacer Dios, eternamente vida, nueva vida, nuevos seres, nuevas plantas, así es, el universo, no tiene un principio, porque Dios no tiene un principio, y no tiene un fin, así que una persona pregunta, ¿cuándo empezó el universo? si Dios no tuvo un principio, puedes mirar para hacia atrás, lo que tú quieras, eternamente mirando hacia atrás, y siempre estarás, más atrás todavía, y más atrás, si no tuvo un principio, el universo sí lo tuvo, hizo un principio, pero ¿dónde? nadie puede medir, además hay zonas en el universo, por ejemplo, se llaman agujeros negros, y tal cosa, que dicen que el tiempo se detiene, ¿por qué? porque el tiempo es relativo, el tiempo es para nosotros aquí, Dios ha hecho un tiempo aquí, un reloj, para la humanidad, para animales, para las plantas, a los peces, 24 horas, 8 horas de trabajo, trabajo, pero no forzado, trabajo de las plantas, la casa, renovaciones, aprender música, 8 horas de entretenimiento, para inventar, idear, hacer con la familia cosas, o tocar música, o aprender arquitectura, ingeniería, con una mente perfecta, y 8 horas para dormir, dormir, cuando uno duerme, no se extraña, que esté tranquilamente, una noche, dormir, dormir, la casa, buen aire, buena condición, la familia tranquila, todos los chachos, durmiendo, tomarse un café, la chimenea, y quedarse dormido, la cama, es una felicidad, es un descanso, así eternamente, volviendo a los muertos, algún día, pronto, nadie morirá más, la muerte no está hecha, para la humanidad, cuando Dios hizo a Danieva, no le dijo, que vive lo mejor que puedas, y haces bien, y si eres bueno, pues mira, a lo mejor vives muchos años, para siempre, he hecho, la imagen se va a dar, Dios muere, Dios hace viejo, enferma, para siempre, y nosotros vamos a vivir, para siempre, para la eternidad, no aquí, y luego, más allá, en otro sitio, y luego si eres bueno, al otro, y si pagas, y no pagas, ese negocio, que han hecho las religiones estas, para ganar, es un abuso, un robo, a la humanidad, una explotación, y quemando viejo, porque esto dice en España, que es donde empezaré, como era monarca, a hacer, la obra que tengo que hacer, para desbaratar, todo el orden satánico, la Inquisición, cuánta gente quemó en España, o cuántos millones, mandó a las cruzadas, a una guerra absurda, como la de Rusia, contra Ucrania, absurda, y ahí murieron millones, y que se beneficiaban, en las cruzadas, la iglesia, todo lo que robaban, de los países árabes, para la iglesia, para el Vaticano, a vivir, nadando en billantes, y la pobre gente, hubo la última cruzada, que era de niños, no había hombres, habían acabado con todos los hombres de Europa, por cierto, en España, recuerden, que eso va a salir, los cátaros, la iglesia católica, por los cátaros, una persona, cristiana, verdadero, cristianos, que hablaban gratuitamente, hablaban de Dios, del reino de Dios, de lo que dice la Biblia, la esperanza de la eternidad, vamos, como hacen los testigos de Jehová, sin cobrar, a la gente, era la, cuando decían Jesucristo, cuando decían los apóstoles, sin cobrar, era la ilusión, de haber conocido la verdad, y transmitirla, sí, pero, los cátaros los mató, los quemó vivos, porque eran, gente buena, gente que decía, esta iglesia, estos ladrones, al Vaticano, estos pedobios, asesinos, satánicos, de, de, hablar de, pues dice que, ya sacaron cosas de la iglesia, no se meten de cientos, miles de cadáveres de niños, monastros, muchas cosas más, que se va a asustar el mundo, y lo denunciaban, y la iglesia, y los maten a todos los cátaros, y la, hay una plaza llamada, Plaza Esquemaz, en Cataluña, allí esa plaza, quemaron miles, pobres gente, niños, mujeres, quemados, para causar terror, y que la gente piense, si hadas, señalas, al Vaticano, ya va a pasar a ti, o a poco de la unión, alpando a los filiales, ahí va, el día de la venganza de Dios, está presente, y va a aparecer pronto, un día de ajuste de cuenta, y del fin, de una Babilonia, la grande, la gran ramera, sí, pues, una vez Jesucristo dijo, como al final de este texto, de este tema, una vez Jesucristo le hablaban los fariseos, en el cuento de la religión, de los muertos, del alma, y todo eso, y decía Jesucristo, le dice, mire, cuando, enseñamos a Jesucristo, cuando Dios habló con Moisés, en el monte de Sinaí, dijo Dios a Moisés, cuando Moisés le dijo, Señor, le mandó a Egipto, para hacer las diez plagas, y liberar el pueblo de Israel, entonces el pueblo de Dios, a la libertad, que era el esclavo allí, y cuando Moisés le dice, Señor, uy, ¿qué digo yo a los israelitas? Él era israelita, Moisés también, era judío, ¿no? ¿Qué digo yo? ¿Quién me ha mandado? Entonces dice, yo soy el dios de Abraham, yo soy el dios de Isaac, yo soy el dios de Jacob, ese es mi nombre, Jehová es mi nombre, para tiempo indefinido, pero fíjese, y Jesucristo le es claro a la gente, le dijo a la gente, mira, Dios dijo a Moisés, yo soy el dios de Isaac, de Abraham, de Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob, por relato, dice, Dios no dijo a Moisés, yo fui el dios de Abraham, Isaac y Jacob, dijo a Moisés, yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac, porque dice, porque para Dios, para Dios, todos viven, no sabemos, con ciencia cierta, la resurrección, pero va a ser una sorpresa, de ver gente, que pensamos, nunca veríamos, y los veremos, son sanos como ni fuertes, antes de lo que se imagina, no veremos zombies, ni monstruos, ni pagando mucho dinero, para que, no, no hay que pagar nada, Jesús ya pagó, y con ese pago, vale para que la gente vuelva, a su principio, a vivir para siempre, por la actividad, jóvenes, a mi cuerpo, no lo vive, Dios es amor, y Dios es justo, y va a ser justicia, por lo grande. y va a ser justicia, y va a ser justicia, Gracias.